Existen héroes en Overwatch 2 que son fáciles de usar, sencillos de aprender, sencillos de manejar Que sus requisitos son pues entrenarlos un poquito, jugar unas cuantas partidas con ellos y ya vas a aprender a usarlos Pero luego existen estos héroes que su único requisito es tener la pantalla prendida, opcional Héroes que se catalogan como Zero Skill, héroes que no se necesita ningún tipo de habilidad para poder hacerte buenas jugadas con ellos Así que el día de hoy hablaremos justamente de estos 5 héroes, Zero Skill de Overwatch 2 Empezamos fuerte y directo, Symmetra Symmetra es ese héroe que hace mucho daño, pero no solamente hace mucho daño Porque hay héroes que hacen un daño increíble, pero pues tienen alguna desventaja de que son lentos O son héroes que tienes que tener una muy buena puntería Symmetra no, Symmetra hace mucho daño, no necesitas puntería Tienes bastante movilidad con su teleport, tienes todo y aparte, por si fuera poco Tienes torretas que ralentizan y hace daño al enemigo O sea, ni siquiera tienes que hacer las kills tu wey, tus torretas pueden hacerlas por ti Una Symmetra puede llegarte por la espalda y empezar a tirarte su rayito Y pues ahí conectarlo contigo y cuando te conecta el rayito ya valiste madre Porque empieza a hacerte más daño, porque aparte tiene esa habilidad wey Aparte de pues que prácticamente no necesitas puntería, simplemente más o menos O sea, poquito con Symmetra, poquitita puntería necesitas más o menos saber seguir al enemigo Pero lo que tiene Symmetra es que tiene una habilidad que hace que conforme más daño le estás haciendo al enemigo Más fuerte te haces, o sea, conforme más estás ahí constante, constante, constante con el rayo Más daño haces, eso es lo que realmente la gente odia de Symmetra Aparte de sus torretas, ¿verdad? Y es que puede bajar un tanque en segundos wey En segundos puede derretir a una diva, puede derretir a un rollhawk incluso Conectando su rayo, o sea, una vez una Symmetra te conecte su rayo Y esté detrás de ti siguiéndote como una cucaracha que quiera aplastar Pues sí, termina aplastándote con su rayo Es por eso que Symmetra pues realmente no necesita mucha habilidad Y seguimos con otro que pone torretas, Torjón Mi compa el medio metro no necesita ni siquiera disparar wey O sea, Symmetra mínimo necesitaba conectarte el rayo Aquí este wey ni disparar necesita, porque pone su torreta Y está ahí constantemente haciendo daño Y lo peor es que hace daño a largas distancias Ni siquiera es como que bueno, es que la torreta debe estar cerca del enemigo Si no, no te hace daño No wey, puedes estar hasta el otro lado del mapa Pero si estás en el campo de visión de una torreta Te va a disparar wey Y claro, no hace el daño del mundo No hace todo el daño del equipo Pero pues hace bastante daño El suficiente como para ser molesto Lo que pasa con Torbion es que tal vez su torreta no te mate Pero es muy molesta Sobre todo para héroes que se mueven mucho Por ejemplo una Tracer Que pues está constantemente moviéndose Pues a la torreta de Torbion le vale madre Que la Tracer se mueva para adelante Para atrás, para arriba, para abajo Porque ella va a disparar a Tracer Y le va a atinar También una Pharah Pues está tranquilamente volando Cuando de repente pues empieza a dispararle Una torreta de Torbion Ahora, si a Torbion se le ocurre disparar Si él dice ¿Sabes qué? Voy a disparar Traigo ganas Como que hoy Quiero quitarle un poquito la chamba a mi torreta Pues aparte de eso Su disparo principal hace mucho daño Su arma principal hace mucho, mucho daño Tiene dos bonos de disparo El disparo de una sola bala Que si te da un headshot Estás casi muerto Y aparte tiene el modo de disparo En forma de escopeta Que hace mucho, mucho daño En la corta distancia O sea, tiene de todo Su ultimate Pues tal vez no es la más poderosa del juego Pero pues sí es bastante cagante También es bastante castrosa Y pues por eso está aquí Torbion En este top Ahora tenemos a la super favorita de todos Moira Moira Es un héroe bastante sencillo de usar Bastante sencillo de aprender a utilizar Bastante sencillo de curar con Moira Bastante sencillo de hacer daño con Moira O sea, incluso aunque es bastante sencillo De curar con Moira La gente no cura, wey Y es porque hace mucho daño Y no es eso O sea, hace daño Tal vez no un montón de daño Pero sí hace daño Y ahí es daño constante Lo que tiene Moira La razón por la que está En este top de 0 skill Es que no necesitas apuntar con ella Pero es que literalmente No necesitas apuntar con ella Tú nada más presionas el clip derecho El gatillo derecho Lo que tengas Y empiezas a hacer daño constante Y no importa cuánto se mueve el enemigo Si se mueva por un lado Se llega a ese jueguito de pies Para esquivar las balas Porque con Moira No hace falta eso Simplemente tienes que conectar su rayo Y seguirlo Y para acabarla El rayo de Moira Tiene una distancia, wey O sea Que no me parece normal En lo absoluto O sea, para esa O sea, para tener aimbot Debería tener una corta distancia Pero no Tiene una distancia lejísima O sea, tú Estás en el spawn Y la Moira Desde el punto Te está haciendo daño Y dices ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde está la Moira? Está en el punto, wey Pero te está haciendo daño Con su rayito Tiene una distancia enorme Y es muy, muy fácil Matar a alguien con Moira Sobre todo los genjis Son los que la sufren más Porque un genji llega Le avienta su dash a Moira Y si no logra matar a Moira Ya valió madre No tiene escapatoria Por muy rápido que sea Por mucho dash que tire Moira Te va a alcanzar Porque aparte De hacer un daño A las largas distancias Bueno, no es una larga distancia Pero sí es una distancia Bastante larga Si tomamos de referencia Que tiene aimbot Pues aparte de todo eso Tiene un dash Que recorre una distancia Increíble Y puede pegar saltos Increíbles también O sea Te va a alcanzar Y te va a matar Si se lo propone, wey Es por eso que las Moiras No curan, wey Porque se sienten Demasiado atraídas A hacer daño Es tan fácil Hacer daño con Moira Que le es imposible Resistirse a la tentación De matar a un genji O sea Me ha pasado Yo he usado a Moira Sí, lo admito Hasta las armas doradas Tengo Bueno Más que armas doradas Pues son las uñas doradas Pero pues sí Lo admito, wey A mí también me ha pasado eso Que digo Uff, es que Puedo estar aquí curando A mi equipo Pero ay Es que puedo hacer daño Tan fácil Que es irresistible A veces A Junkrat Lo puse aquí Más que nada Por sus kills Aleatorias Tal vez sea el héroe Que necesite más skill De todo este video Pero pues Aún así Es un héroe Con mucha facilidad De hacer kills Un Junkrat Por ejemplo Puede estar Tranquilamente Y empezar a tirar bolitas Wey Empezar a tirar bolitas Al cielo A ver a quien le toca Y luego estar así Platicando con sus amigos Diciendo hola Saludándolos Y de repente Pup Hiciste dos kills Ni siquiera Junkrat se la cree Wey Dice Que pedo Wey De donde salieron Esos dos kills Y pues ya ves La repetición Y es una bolita Que estaba por ahí Rebotando Es justamente eso Por lo que Junkrat Está en este video Y es que sus bolitas Rebotan Más que pelota de básquet No necesitas apuntar En lo absoluto Solamente necesitas Tirar bolitas Y esperar A que te hagas una kill Porque probablemente Te la vas a hacer Aparte también tiene su trampa Que cuando caes en su trampa Ya valiste madre O sea Imagínate tú Estar haciendo tu jugada épica Y de repente caes en una trampa De Junkrat Los cinco cabrones Del equipo enemigo Se voltean a verte Y te hacen un tremendo Buque wey Y para acabarla Su ultimate Es de esas ultimates Que te dan miedo De escuchar wey De que estás a punto De ganar Faltan diez segundos Y de repente Escuchas al Junkrat Y empiezas a voltear A todos lados Como loco Así de que ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Empiezas a buscar El sonido Empiezas a hacer Los cálculos De a ver Por aquí hay camino Por aquí no hay camino Y de repente Pum wey Te explota en toda la cara Y ya Se acabó la partida Iban a ganar Pero pues ya no ganaron Y por último Y la más importante De este video O la más castrosa O la más odiada O la más cero skill De este video Es Mei Mei es odiada A más no poder Y con justa razón No necesitas De apuntar Para empezar Ni siquiera Es un rayo Pero ni siquiera Es un rayo Así tal cual Como un rayo de Zarya Por ejemplo Ni como un rayo de Simetras Es como un rayo esparcido Que no necesita Ni tocarte Para hacerte daño Ya Con que estés cerquita Del rayo Ya te está haciendo daño Te baja mucha vida Aparte de eso Te ralentiza Ah y aparte Tiene su disparo secundario Donde te tira Una pinche estaca De hielo En la cabeza Y te baja Toda la vida O sea Una Tracer Por ejemplo Muerta Te baja 150 de vida En este momento Al menos El témpano de hielo De Mei Te baja 150 de vida O sea Que es eso Que estaban pensando Ay es que Es un disparo Que tienes que cargarlo Y pues Pues está difícil Disparar No está difícil Empiezas a tirar De esas madres Así Spamearlas Y a alguien Le vas a dar También tiene Una de las habilidades Más castrosas Que es el muro De hielo Que pues se planeó Para hacer como Una especie de escudo Para protegerse De ultimates Y todo eso Pero no Se usa para Joder a tu propio equipo No faltan No faltan No faltan Esas maids Que ponen El muro En la puerta Del spawn ¿Por qué? O sea ¿Qué esperas Que hagamos? ¿Esperas que te hagamos Una fiesta? Que nos riamos Que todos pongamos En el chat Jajaja Lol Lol Luego también Tiene su cubito De hielo Que la salva De situaciones Insalvables O sea Está entre medio De los cinco cabrones Está a punto De morir Y se hace cubito De hielo Y ya Se salvo Se recupera toda su vida Se recupera toda su munición Y ya puede seguir Atacando Lo bueno es que Pues ya se hizo Como que una campaña En contra de esto Y ya todo el mundo Espera a Mei A que salga el cubito Para pues tirarle su ultimate Que bonito Que bonito es lo bonito Que bonito es la vida A veces Tírele su ultimate Que se lo merece Con Mei No necesitas Nada de habilidad Y si realmente No eres bueno Con Mei Híjole Pues yo creo que deberías Cambiarte de juego Puedes irte al Candy Crush Puedes irte a Dragon City Juegos así Tal vez Te puedan servir Bueno El Dragon City Y si es un poco Más difícil Entonces mejor el Candy Crush Y pues bueno amigos míos Espero que les haya gustado Este video Ustedes díganme Están de acuerdo con esto Si no Póganme en los comentarios Es que ya los vi Ya vi algunos Que se van a enojar Pero esto es con humor Es de compas Es de tranquis Estamos echando Cotorreo Aunque realmente Si son héroes fáciles de usar Pero yo sé Que todo tiene su ciencia Que todos los héroes Necesitan cierta habilidad Porque ya vi por ejemplo Al Main Young Rat Decir No Estás muy equivocado Porque Young Rat Si necesita mucha habilidad Necesita saber Predecir los movimientos De sus enemigos Para darle sus bolitas De hecho En rangos altos Young Rat Es más difícil de utilizar ¿Cómo se nota que eres bronce? ¿Cómo se nota que eres plata? ¡Evería sin formarte Antes de hablar! Pero bueno Si tienen otros héroes Que son 0 skill Pónganme en los comentarios Y a ver si armamos Una segunda parte Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!